No me canso de gestionar a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel internacional, porque también tenemos muchas cuestiones a nivel internacional, que eso va a ser importante. Siempre hay que sembrar para ir cosechando futuro. ¿Es verdad que se va a Colombia, intendente? Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Es verdad, salimos con un equipo de intendentes, viajamos mañana, estamos en Buenos Aires y luego salimos a Colombia, precisamente a Medellín, donde hace muy poco asumió el nuevo presidente de las naciones de Colombia, donde vamos a hacer un gran trabajo en materia municipal, porque Medellín es una de las ciudades que más rápido y mayor progreso tecnológico ha tenido como municipio, entonces modelo en Latinoamérica y por supuesto hemos tenido un contacto a través de relaciones internacionales, que es muy importante la presencia de nosotros para poder tener esta visión. Primero que nada, aprender, ¿no es cierto?, de lo que se viene trabajando, se viene haciendo y segundo, poder llegar a conseguir créditos a través del BID, a través del Banco Mundial y por supuesto de las mismas naciones de Colombia para poder tener un progreso en nuestro municipio. Nosotros tenemos que tecnificar, tenemos que darle crecimiento y por supuesto bienestar a nuestra sociedad. ¿Quiénes viajan, van acompañándolo al gobernador? No, no, el gobernador, solamente los intendentes, ¿quiénes van? Solamente los intendentes, va el intendente de, bueno, va el intendente de Villa Castelli, Luis Borquera, va el intendente de Aymogasta, Virginia López, vámonos, bueno, en mi caso, Sanagasta, va el intendente de Tama, de Ángel Vicente Peñalosa, perdón, Ricardo Romero, va el intendente, va el vice intendente de Chamical, va el vice intendente de Milagro, y bueno, eso creo que somos nomás. ¿Cómo se abrió esta puerta, Esbiroli? Bueno, esta puerta se abre como esta, hay otra propuesta más, que también a Bruselas en octubre, pero porque tenemos un gran trabajo, en este, está trabajando la licenciada Mariana Urbano, que es licenciada en Comercio Exterior, donde está trabajando con el jefe de gabinete, Juan Luna, el jefe de factura de gabinete, y es donde tenemos las relaciones internacionales. Entonces, bueno, por supuesto, tenemos un gran abanico de apertura, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es también abrirnos al mundo. Y hoy tenemos un gobernador que nos da esa posibilidad. Entonces, Mariana Urbano, que es la secretaria de Relaciones Internacionales, de nuestra provincia, está permanentemente gestionando y trabajando con lo que son materias de políticas de exterior, ¿no? Así que es muy importante y creo que eso también nos da un futuro. Por ahí muchas veces dicen, aparte es muy cortito el viaje, ¿no? Nosotros llegamos el domingo, empiezan las actividades el lunes y el jueves ya estamos acá.